Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que ya estoy confundido De que tú no puedes y aunque intente olvidarme Siempre volverás una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es más peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y de nuevo tu compa labrero de la sierra Costumbre, ¿quién las quiere? No más yo Sé que tú no puedes y aunque intente olvidarme No más yo Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es más peor Y eso es más peor Pero te extraño Mi amor Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y el amor Y el amor ¡No! 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 Gracias por ver el video.